SER PODCAST En el mismo envase, pero pagando lo mismo, recibe menos cantidad. Esos envases están menguando sutilmente el número de gramos que contienen. Muchos usuarios se dan cuenta inconsciente, pero lo cierto es que cuando uno va a hacer la compra, nadie percibe que faltan 4 gramos, 5 gramos, nadie percibe que esto está pasando, y lo dicen los usuarios. No lo he notado, no lo he notado que tenga menos cantidad. ¿No me había fijado? No. He notado que tenga menos peso. ¿En qué consiste la reduflación? Fundamentalmente en esto, en servir el mismo empaquetado, el mismo envase, cobrando el mismo precio, pero dando menos contenido. ¿Cuánto menos contenido? Entre un 5 y un 10% menos. Es casi imperceptible al ojo humano, pero se está generalizando. Y se hace porque muchas marcas detectan que ya no pueden subir más los precios, que la subida de precios va a provocar que el cliente deje de comprar. Así que, para no subir el precio, lo que hacen es menguar la cantidad. Es, en definitiva, una subida de precios, porque uno está pagando lo mismo por menos producto. Pero, pero no es tan obvio, no es tan evidente, y hay de momento 20 marcas detectadas en una lista elaborada por la OCU, pero muchas más de 20. El fenómeno se está generalizando cuando uno analiza el supermercado en general, hasta el punto de que, insisto, pasa desapercibido para muchos usuarios, pero, pero hay muchos consumidores que empiezan a decir, ah, yo sí me había dado cuenta. Sí, lo he notado sobre todo en el aceite. En el aceite sí que es verdad que nosotros en casa lo hemos notado, en varios supermercados además, no en uno en concreto. Sí, mira, hay concretamente un producto que es un jamón de york. Antes venían 100 gramos y ahora vienen 90. El precio es igual. Falta una loncha. Una loncha de jamón. Sutil, pero falta una loncha. La bolsa de doritos ahora contiene 5 doritos menos. Contados, 1, 2, 3, 4 y 5 doritos menos. Y este fenómeno, que puede, puede casi sonar cómico, en realidad, en realidad significa un encarecimiento para los consumidores en un supermercado por el que ha hecho ronda en una lista de productos que ha revisado Sila Valdés. Hace semanas que los usuarios de la red social Reddit vienen denunciando lo que se ha dado en llamar reduflación. Los rollos de papel higiénico, dicen, son ahora más pequeños. Y las bolsas de doritos... Tienen 5 patatas menos. Una práctica que desde OQ señalan que es legal, pero engañosa porque, dicen, busca que el incremento de precio pase desapercibido. Y muchas veces... No lo he notado, no me he fijado. Los que yo compro más habitualmente no han variado el contenido. El precio a lo mejor ha subido un poquito. Lo consiga, aunque ya hay quien empieza a darse cuenta. Ya el tiempo que vengo notando, pues eso, los croissants más pequeñitos, bollería más pequeñita. En todos los productos, en lo de las bolsas de naranjas, en las patatas, en casi todo. Y es que, por ejemplo... Como hace frío, os he preparado una sopa de... Los envases de espaguetis y los macarrones de pastas gallo tienen ahora un 10% menos de producto. Al Colacao le faltan ahora 40 gramos para hacer lo que era. ¿Sabes lo que pasa cuando tomas Activia? En Activia de Danone todo está pensado para llegar hasta la flor. Y algunos yogures de Danone un 4% de producto, por lo que, aunque cuestan lo mismo, son ahora un 4% más caro. Activia ayuda a tu salud digestiva. Y cuando tu barriga sonríe, tú también sonríes. Activia, sentirse bien empieza en tu interior. No es una marca en concreto. Es más, se está generalizando la práctica. Y los 20 productos que detecta la OCU son los 20 primeros. Porque, una vez dada la voz de alerta, los usuarios están señalando a una compañía tras otra, tras otra, tras otra. Se ha alcanzado lo que se denomina umbral del dolor. No se puede pagar más por ciertos productos o el cliente se marcha. Así que, hacemos repaso. Porque, efectivamente, el primero de todos es el más común. Desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, desayunar, comer, merendar o cenar, está resultando más caro. Empezando, empezando por el Colacao. Yo soy aquel negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Un producto sin par que, ahora, sin 40 gramos. Ahora es un producto que, antes pesaba 800 gramos y, y ahora, pesa 760. Contiene un 5% menos de contenido. Que, ahora, futbolista, ciclista y el resto de la pista tiene que pagar un 5% más. Es un 5% más caro porque contiene un 5% menos de contenido. A la hora de comer, a la hora de comer, a la hora de comer pastas gallo, que vive exactamente el mismo fenómeno. Con gallo ensaladas se nota la diferencia. La ensalada de pasta se mantiene como recién hecha. Y de 500 gramos de pasta hemos pasado a 450. Es un 10% menos. Y es uno de los casos más extremos. 10% menos significa 10% más caro. Siempre como recién hecha. Y después, y después, postres, meriendas. En Danone hay casos para todos los colores. Pero, desde sus yogures activas hasta sus yogures naturales, todos ellos también contienen menos. La buena digestión empieza en tu nevera. Sí, pero en invierno los ingredientes van de la nevera a la calvada. Extraordinariamente sutil hasta el punto de lo imperceptible. El yogur que antes pesaba 125 gramos, ahora pesa 120 gramos. Le faltan 5 gramos. Es imposible detectarlo, salvo que uno sepa lo que está buscando. Un 4% menos de contenido. Menos ácido y ayuda a tu salud digestiva. Neveras activas. Digestiones felices. Este es, ahora mismo, el panorama desde desayunar hasta cenar. Lo que tenemos es una práctica generalizada que oculta una inflación real. Los precios están subiendo. Porque seguimos pagando lo mismo, sí, pero recibimos menos. Así que, así que lo que hay es un precio que sube de manera encubierta. Con este argumento, el de los consumidores no pueden pagar más. Así que las marcas lo que sí pueden es ofrecer menos. Estoy en el paro y los precios están subiendo una barbaridad y la verdad, pues no llego. Tengo que pedir ayuda. Una compra de 50 se te han convertido en 70. El pan, la leche, el azúcar. Esta era la inflación tradicional. Pagamos más por lo mismo. Ahora, ahora pagamos lo mismo, pero por menos. Al fin y al cabo, la misma inflación. Esta vez rebautizada como reduflación. Hay cosas que han doblado el precio. El aceite está carísimo. El producto fresco también. El sueldo da para menos, básicamente. Ha subido todo, pero no suben los sueldos. Desde latas hasta fruta, pasando por pescado. Lo que antes comprabas dos litros, ahora compras uno. Casi al doble. Lo pasamos francamente mal, porque no llegamos a fin de mes. Lo noto muchísimo en la luz. Es inaguantable. Voy mirando ofertas de un supermercado a otro y como puedo, lo voy llevando. Te das cuenta que estás dejando de comprar cosas que comprabas antes de marca, pues las estás empezando a comprar en marca blanca. Antes te permitía salir a comer fuera, pues ahora no comes fuera. Te compras tanta ropa. Y tenemos una inflación del 9,8% en el último mes. Eso significa que los precios están subiendo el 9,8% y ahora tenemos además cierta inflación oculta, porque esta inflación no se contabiliza. Ahora, en teoría, en teoría, todo esto, todo esto está pasando por debajo del radar. ¿Qué dicen las autoridades y qué dice consumo? Lo primero y lo fundamental. Esto no es un delito. Esto no es una práctica ilegal, porque aunque el envase sea del mismo tamaño, la leyenda que marca el peso sí indica que esto pesa menos. El colacao que antes ponía 800 gramos, ahora pone 760. Así que esto no es un engaño. Esto es simplemente jugar con la percepción del consumidor. Esto, dice además consumo, no es competencia de consumo. Esto son las autoridades autonómicas las que han de vigilarlo. Y, de momento, no ha habido ninguna denuncia autonómica. Y, y tercera clave de lo que se dice, de momento, hacer hacer no se hace nada. Porque no ha lugar a denuncia. Así que no ha lugar, tampoco, a ningún tipo de reproche mercantil o penal. Esto, esto es ahora mismo lo que está pasando, mientras el gobierno sigue diciendo que lo que hay que hacer es bajar los precios. Estamos en un escenario marcado por la incertidumbre. Y por eso es tan importante ir adoptando medidas ágiles, eficaces, a corto plazo. Un plan de choque, como el que hemos aprobado ayer, que tiene una vigencia de tres meses y que se adaptará si fuera necesario. Pero nuestro objetivo es que cuanto antes empecemos una senda de descenso de los precios que nos lleven a niveles de inflación más moderados. Los precios pueden, pueden bajar así. Bajando también las cantidades de lo que contienen. Enrique García, portavoz de OCU, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero y fundamental. ¿Esto es legal? Pues a ver, legal es. Poco ético también es. Es decir, es legal porque lo ha explicado perfectamente. En el envase se indica la cantidad que realmente tiene ese envase. Y luego, pues se indica el precio por envase, que es uno. Y luego el precio incluso por unidad de medida, que es otro. El pequeñito, el que acompaña al precio grande, el que hay debajo. Ese es el precio por unidad de medida. Y ahí es donde se puede observar que en realidad el producto se ha encarecido. Es decir, que ahora cuesta más por kilo o por litro de lo que costaba antes. Como decía, es legal, sí. Pero nosotros creemos que es poco en esto. Porque al final se juega con esa percepción de los consumidores. La razón es muy clara. Los consumidores no pueden pagar más. Y además, el consumidor está en modo crisis. Y en modo crisis el consumidor penaliza la subida de precios. Todo lo que a sus ojos te aprecia, pues lo castiga no comprándolo. Y esta es la forma, pues, sibilina, y no se puede decir de otra manera, que tienen las marcas de evitar o enmascarar esa subida de precios. Quizás con algún agravante en algún producto. Porque, fíjate, algunos de los que has mencionado, encima, se presentaban como que bajaban los precios. Algo que, bueno, pues sí, baja el precio del envase, pero el precio por unidad de medida no solo baja, sino que aumenta. Esto sí que podría ser una publicidad engañosa. ¿Esto es uniforme? ¿Lo están haciendo todas las marcas? Pues a ver, mira, nosotros como descubrimos, esto fue en nuestro estudio de supermercado, donde cogemos una muestra representativa de 273 productos que representan la cesta de la compra. Con eso hacemos muchos estudios y análisis de gastos de alimentación. Otros años habíamos visto este fenómeno, pero puntualmente, en algún producto suelto. Este año, un 7%. Ronda la veintena de productos los que hemos visto esta práctica. Y lo peor, las empresas que habéis señalado son responsables de poner en el mercado muchos productos. Y si lo están haciendo en uno, ¿por qué no lo pueden estar haciendo en otro? Por lo tanto, nosotros no solo nos tememos, sino que afirmamos que es una práctica generalizada ahora mismo en los tiempos de crisis en los que vivimos. Hay muchas respuestas, se las hemos pedido a las marcas, la mayoría de ellas ha declinado a hacer comentarios, pero las que dicen que han rebajado cantidades, en ocasiones alegan cosas como cumplir con menor consumo de sal, reducir el número de calorías. ¿Creíble? A ver, es buena excusa esto de la sal, que son gramos en el producto. Estamos hablando de reducciones del 10%. Hay una muy significativa de la pasta. Esta sensación de que los niños comen más pasta, pues no, no comen más pasta. Es que hay menos pasta en el paquete, por eso se acaba igual. En cuanto al tema de las porciones, hombre, a ver, yo creo que reducir las porciones y que se coma menos no tiene que ver con que se cobre más. Se podía haber perfectamente reducido las porciones y lo que se busca es adecuarlas al consumo real, pero bajando el precio. ¡Ay! Este detalle, este pequeño detalle de bajar el precio del envase, de eso se han olvidado. No, nosotros creemos que aquí lo que hay es un enmascaramiento de subidas de precios en un entorno de crisis económica donde los consumidores no pueden pagar más. Habéis señalado, dado voz a muchos consumidores que hablaban de que estaban, que no llegaban. Es que esa sensación es real. Nuestro índice de solvencia familiar habla de que han crecido al 66% las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Esos son dos de cada tres. Y, por ejemplo, el gasto, el incremento en alimentación que nosotros hemos cifrado en un 9,4%, va a suponer una factura extra, un sobrecoste extra este año de más de 500 euros en el gasto en alimentación de una familia media. En esta situación hay que buscarse este triquiñuelas, artimañas, se le puede llamar como quiera, para enmascarar esa subida de precios. Vamos a hacer justicia. Hemos llamado a muchas, por no decirles, a todas las marcas que mencionamos y son afectadas. Una ha tenido la cortesía o la valentía de dar respuesta Y es Pastas Gallo. Pastas Gallo sí alega el por qué está haciendo esto. Dice, literalmente les leo su comunicado, el sector viene experimentando una inflación de costes desde el año 2019. Para ellos ha subido el gas un 440%, la energía eléctrica un 420% y su materia prima un 101%. Es decir, sus costes se han quintuplicado, su materia prima se ha duplicado. Ante este contexto, dice Pastas Gallo, se ha respondido tomando medidas de precio adecuadas en algunas categorías de producto, implementando medidas de productividad en paralelo. Los cambios se han comunicado con total transparencia en el momento de su implementación con la finalidad de ser fieles a nuestro compromiso con el consumidor, dice esta marca. Insisto, la única que ha contestado. Todo lo demás, todo lo demás ha sido silencio. Y dicho esto, Enrique García, portavoz de OCU, ¿se puede hacer algo? Consumo dice, oiga, esto no es ilegal, oiga, esto no es competencia ni siquiera nuestra, sino autonómica, luego en principio nada se hace. ¿Se puede hacer algo? A ver, nosotros estamos estudiando más en profundidad estas circunstancias, ver si pudiéramos ver algún tipo de investigación que diera lugar a prácticas que vulnerabran la legalidad. Es cierto lo que señala Pastas Gallo, de que han tenido un incremento de costes. Por supuesto, son libres de trasladar a los consumidores esos costes. Lo que pasa es que nosotros les pedimos a las empresas de honestidad a la hora de subir los precios. Si los tienen que subir, que lo digan. Y que sea el consumidor el que tome esas decisiones. Respecto en la práctica a los consumidores, ¿qué recomendamos desde la OCU? Bueno, pues perder como referencia el precio del envase, que es lo que todo el mundo vemos, y fijarse un poco, llevarse las gafas a comprar y mirar el precio por unidad de medida, el pequeñito. Porque ese es el que nos va a permitir la comparación entre ese producto y el resto. Porque a lo mejor hay sustitutivos que no han subido los precios en una economía del libre mercado, donde hay diferentes estrategias empresariales a la hora de abordar la subida de costes. Uno, pierden margen y ganan clientes y otros trasladan el margen íntegro a sus clientes. Eso es libre, cada empresa lo decide. Pero también el consumidor tiene que ser libre y mediante la comparación elegir aquel producto que le parece más interesante y más adecuado. Pues, portavoz de la OCU, Enrique García, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Como siempre, un placer, un saludo. Esta es ahora mismo la nueva práctica y el nuevo paisaje en el súper. ¿Cuántos limones? Mismo precio, menos producto. Reduflación. Hora 25 de los Negocios. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio. La radio. La radio. La radio. Gracias.